Fico, estamos listos, ahí vamos. Bueno, gracias Colombia, gracias Colombia. Miren, muy buenas noches Colombia. Esta noche no ha ganado una persona, sino una idea, un llamado y un anhelo nacional. Proteger nuestra democracia y proteger nuestras libertades. Ha ganado, ha ganado un sueño colectivo y plural que ha crecido y que va a seguir creciendo. Un equipo que sabe que solo unidos, dialogando y llegando a consensos se logran los mejores resultados. Nosotros recibimos con mucha alegría, pero sobre todo con mucha humildad y responsabilidad este triunfo que hoy hemos obtenido como equipo. Sabiendo que el camino que tenemos por delante es largo y lo vamos a hacer muy bien. Hoy, unidos, unidos, damos un paso más en el camino que nos llevará a construir un mejor país. Liderando sobre todo desde las regiones, en orden y con oportunidades. El orden lo garantizaremos con carácter, luchando contra la corrupción, fortaleciendo la seguridad y combatiendo sobre todo las injusticias. Todo corrupto que se robe los recursos de las obras, de la alimentación de los niños o el presupuesto público y todo aquel que atemorice y violente a los ciudadanos y a su vez a sus familias, queda notificado de una vez que vamos a perseguirlo, vamos a combatirlos y sobre todo vamos a derrotarlos. Y con cercanía, y con cercanía siendo el presidente de la gente, lograremos un país con oportunidades. Un país donde se cumplan los sueños. Yo soy de región, he cambiado el país y justamente por eso creo y estoy convencido de la importancia de celebrar la diversidad, de trabajar desde las regiones, porque cada una de sus particularidades, su cultura y sus costumbres, pues le importarán al proyecto colectivo, de la Colombia que nosotros soñamos. Yo vengo de región, yo sé lo que es construir desde la región. Quienes estamos acá hoy, venimos desde las regiones y representamos, representamos las regiones. Vamos a trabajar con la gente y para la gente y por una Colombia para los jóvenes. Quiero hablarle a los jóvenes. Donde la educación no sea un privilegio, sino un camino y que sea el camino para llegar a cumplir y alcanzar los sueños que cada uno de los jóvenes desean en nuestro país. una Colombia con cultura, una Colombia con deporte, con arte y con empleo. Una Colombia para los niños y niñas, donde puedan llegar tan alto como sueñan hacerlo. Una Colombia para las mujeres, y quiero hablarle a las mujeres de nuestra Colombia. Especialmente, especialmente aquellas mujeres que están reconstruyendo sus hogares y sus vidas luego de la pandemia. para que encuentren en nosotros sus mayores aliados para salir adelante. Una Colombia donde todas las mujeres se sientan seguras y protegidas, en sus casas, pero también en las calles. Una Colombia donde todos los grupos étnicos sepan que sus tradiciones y sus conocimientos son valorados y sobre todo también respetados. Una Colombia para nuestros campesinos, una Colombia que desde el campo alimente a su gente y se abra al mundo. Una Colombia donde cuidemos las pequeñas, medianas y grandes empresas. Donde la generación de empleo sea la clave para combatir la pobreza, que tiene que ser una de las más grandes prioridades que lidere nuestro equipo y el cual nos comprometemos y tenemos que hacerlo llegando a las regiones. Un país donde emprender y trabajar en cada rincón sea posible. Un país donde ninguna familia aguante hambre, sufra por no tener salud o pase necesidades por falta de servicios públicos. Un país en paz, un país en paz, un país en paz, que mire hacia adelante, que mire hacia adelante y un país que dé garantías a quienes entregaron las armas y que construya paz desde los territorios. No estamos pensando en volver a un debate de hace cinco, seis años. Es dar cumplimiento, pero hacer también que las FARC cumplan porque no han cumplido. Y vamos a cumplirle, especialmente, a quienes entregaron las armas, que en su momento también fueron víctimas de las FARC porque fueron reclutados cuando eran niños y fueron obligados a entrar al conflicto. Hay que cumplirles a ellos y que jamás en su vida vuelvan a empuñar un arma. Proponemos, proponemos cambiar para avanzar, pero un cambio jamás puede significar un salto al vacío como le ocurrió a países de la región. Eso no le puede pasar a Colombia y no le va a pasar a Colombia. Lucharemos para que en Colombia no se repliquen proyectos fallidos, que muchos de nuestros vecinos hoy justamente padecen. Lucharemos para que no se impongan modelos que buscan perpetuar la pobreza, que siempre, teniendo la mano, de la mano a los más vulnerables, le apuntemos a generar más y mejores oportunidades. Proponemos construir sobre lo construido, fortalecer lo que funciona y cambiar lo que no está bien, siempre mirando hacia adelante, siempre mirando hacia adelante. Yo soy un colombiano común y corriente, como ustedes, como los que nos están viendo en este momento en sus televisores. Bueno, estamos en vivo a esta hora. Ahí está, ahí está, déjeme escuchar. Federico Gutiérrez a esta hora entrega su discurso de triunfo tras el resultado de las elecciones. Hasta ahora, el discurso de Federico Gutiérrez ha sido muy claro, un discurso refrescante, un discurso en el cual lo que ha prometido es trabajar para los jóvenes, las mujeres y demás. Vamos a tratar de escuchar, ahí está nuevamente. Y eso es lo que necesitan nuestros jóvenes colombianos. Y yo puedo estar acá por eso, porque me formaron en una familia con amor, con disciplina, con valores y me dieron las herramientas y nos dieron la educación, lo que hoy le falta a tantos jóvenes que tienen todo el derecho en reclamar. Pero que ese reclamo siempre tiene que ser un reclamo pacífico. Y por eso yo insisto que la protesta social la vamos a garantizar. Yo como presidente garantizaré la protesta social. Pero hay una línea muy clara entre lo que significa una protesta pacífica y la violencia y los bloqueos, que es lo que no se puede permitir. El país no se merece eso. Y como vengo de una familia de clase media y que crecí en un barrio como Belén Alameda, por eso yo entiendo que los problemas están básicamente en la calle, que hay que salir de la oficina y gobernar desde los barrios y desde las veredas, escuchando, conversando con la gente como lo hicimos cuando gobernamos a Medellín. Siempre, siempre de la mano de la gente. Hoy el país no está para discusiones que de izquierda, que de derecha o que de centro. ¿Saben cuál es el centro que le importa a la gente? Que en el centro de la mesa estén las tres comidas al día. Que cuando vaya al centro de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, cualquier ciudad colombiana, no lo roben o no lo maten por robarle un celular, una bicicleta o un reloj. Esos son los temas. Los sueños de los colombianos serán el centro en el que nosotros nos vamos a enfocar. Ahí nos vamos a enfocar.